Las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por feria de sus santos, las cantamos así. Ven, fiesta, ven, fiesta, mira la conciencia, y a los mar, cariño, se ha gustado la luz, para la bendición. ¡Bravo! 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 ¡No sopla! ¡Puérate la luz! ¡Puérate la luz! ¡Cinco de que se pase Pamba! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¿Quién se pasó? ¡Ella! ¡Pamma, Pamma! ¿Qué? qué es qué es una bolita qué es y que no se quede mira roger yo ya me eché y se siente el sabor bien pues ya ves como a todo el mundo les trazo los paseros y le muerden menos al vez y sabía pórrele rogerio no te vayas yo y alejate bueno le a ver a 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